¡Muy buenos días! ¿Llegó el fin del mercado alcista de Bitcoin y las criptomonedas? ¡Ay! Personalmente creo que no. Y voy a dar un par de argumentos decentes. El primero es porque ni siquiera hemos llegado al halving, es decir, estamos en el arranque. Estamos llegando al final de lo que para mí es la fase 4, ¿vale? Que llega con el halving. A partir del halving comenzamos la fase 5. Para mí son 6 fases, ¿vale? Entonces llegamos a las 5, es decir, estamos en el hemiciclo, en el centro, en el... ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que hay un sentimiento ahora de fútbol, hay miedo, porque dicen ¡Ay, que lo van a tirar! ¡Ay, Dios mío, que no vamos a ir a... ¡Ay! ¿Vale? No pasa absolutamente nada. Sigue siendo algo totalmente normal. Os recuerdo y os quiero recordar que el ciclo pasado llegamos a caer hasta un 50% antes, antes de llegar al máximo histórico. Eso sí, hay mucho inteligente que dice ¡Esto no va a pasar! Y claro, cuando empiezan a pasar cositas, dice la gente, pues a lo mejor no es tan inteligente. Yo qué sé. Es decir, cada uno que haga lo que quiera y que piense como quiera libremente y que aprenda tanto lo bueno como lo malo, lo que se debe hacer como lo que no se debe hacer. Por ejemplo, lo que no se debe hacer es comentar sin ver vídeos o decir estupideces. Si recibes estupideces, por mi parte vas a encontrarte con una respuesta estúpida, porque me tengo que poner a tu nivel. Ahora, si preguntas algo, yo te voy a responder. Y si te puede ayudar, te voy a ayudar como hago con todo el mundo. Para eso, insisto, entrar en Discord. Tenéis en todos los vídeos debajo, tenéis dos links que creo que son muy importantes. En realidad, tres. Uno, el de Discord, donde una comunidad os va a contestar a cualquier pregunta que hagáis. Si no, hacéis preguntas capciosas y si no vais a hacer spam, está claro. Porque si no, vais a recibir bofetas por todos lados. Entonces, utilizarla, porque para eso está para trabajar con gente que escuche, que hable tu idioma y que quiera lo mismo que tú. Tú, rodéate de la gente que tenga tu mismo objetivo. Si te rodeas de cinco tontos, eres tú el sexto. Si te rodeas de cinco personas que quieren hacer algo bueno y progresar, serás tú el sexto. Entonces, ahí están las diferencias. Eso por un lado. Por otro lado, la escuela. Tenéis un link de la escuela, el que tenga interés en formarse. En formarse de verdad. Y además, vienen cosas muy potentes en breve. Muy potentes. Porque como cada uno son diferentes, pues quizás hay que dar opciones distintas. Y eso es lo que voy a hacer. Algo que no hace nadie. Y, evidentemente, en tercer lugar tenéis otro link, que es un indicador gratis. Un indicador gratis, que es el que utilizo yo en todos los vídeos. Y ahora lo vamos a ver. Bueno, las búsquedas del halving de Bitcoin de Google alcanzan el máximo histórico. Esto, esto sí que nos da un punto importante para ese arranque. Y es increíble. Increíble cómo está. ¿Vale? A pesar de que alguno intente tirarlo por tierra. Por otra parte, bueno, nuestro... Ahora ya está parando un poquito la dominancia del USDT. ¿Vale? Ya hizo el caminito que tenía que hacer. Vamos a ver si va un poquito más arriba, hacia la zona de los 522. O sea, esta zonita. O tontea por aquí antes de caer, porque salgamos disparados. Ya veremos cómo quiero hacerlo. Vamos a seguir vigilándole. ¿Y qué indicador tenéis gratis? Tenéis este que de abajo, el E-Alerge, el que me fijo muchas veces, porque este, para mí, visualmente es rápido. Estoy en rojo, chungo. ¿Debajo de la línea de puntos verdes? Chungo. ¿Estoy en verde? Bien. ¿Encima de la línea de puntos rojos? Perfecto. Alcista. No tengo que mirar más. No me hace falta ni mirar el precio. Solamente ver esto. Pi, 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 pi. Y cuando analizo algo rápido y estoy buscando una oportunidad, esto es lo que me fijo. Oye, que resulta que está entrando y empezando a cruzar la línea roja. Ostras, esto se está poniendo interesante. Vamos a analizar el precio ya. Si no, ni me molesto. Oye, que está cruzando la línea verde de puntos hacia abajo en rojo. Pues venga, vamos a ver si podemos entrar en cortos. Vamos a analizar. Si no, ni me molesto. Y este me ahorra muchísimo tiempo y muchísimo trabajo. Y evidentemente, de un vistazo, veo dónde estoy. Bien. Así que lo tenéis gratis ahí, en ese link, por debajo. Por otra parte, vamos a Bitcoin, porque es el rey, el jefe, el máster, que de momento la línea roja que teníamos marcada, ¿vale? Ayer hizo un fake out. Digo fake out, ¿por qué? Porque cerró por fuera, pero no confirmó. Con lo cual, cortos, niet, no, ¿vale? Volvió a la alza. Algo muy parecido pasó en mayo de 21, más de uno, bueno, en julio, en realidad. Julio de 21. Comenzó en mayo, pero ese movimiento que terminó en julio del 21, algunos decidieron que con esto era suficiente para entrar y les fulminaron, pero luego hizo, me meto para adentro. Entonces, en estos movimientos hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Bien, de momento, la cuestión es que está respetando la zona, sigue valiendo, la zona de 60 aproximadamente, como soporte, bienvenido sea, vamos a ver cómo reaccionamos y si tenemos algún repunte, algo que nos diga, oye, si estamos empezando a tener algo de fuerza para salir alza. ¿Yo qué miraría? Pues mirad, tengo aquí mi línea RSI de la cual hubo una salida, otra entrada, otro intento de salida con apoyos, no pudo, no venimos abajo, pues yo la estiro. Estiramos el chicle, ¡pam! El día que la rompa y tengamos, bueno, varias confirmaciones, pues bueno, podremos empezar a pensar en una pequeña subida, eso es cuánto a 4 horas, pero si nos ponemos en diario, ¿vale? Pues tendríamos una línea que es la que tenemos que marcar, ¿vale? Cada uno que la marque en función de la periodicidad en la que esté trabajando, ¿vale? Importante, en diario, ¿vale? La zona de soporte, no principal, pero sí, bueno, que era interesante, el inicio, por así, vamos a llamarlo el inicio de la zona de soporte, que eran con estos máximos y está apoyado aquí, a cierre, está perdida, vamos a ver si la recuperamos, ahora el soporte de verdad estaba entre la línea roja, 60.893, y esta línea, esta mecha roja que tenemos aquí, a la zona de 59, eso es realmente el soporte, ¿vale? Yo lo tengo marcado así porque en zonas de 4 horas, pues como podemos, si entramos en ellas, como podemos observar, ¿vale? es más importante como en zona de 4 horas que en zona de diario, porque yo lo utilizo bastante más y vemos cómo va más ajustado, pero en diario, el soporte realmente es hasta 59, desde la línea roja, 60.850, hasta 59. Poco, poco que eso más, de momento, si no pasamos, no rompemos al alza, toda esta zona verde, la zona de los 62, al alza hacia, a buscar estos cierres de la zona de 63.800, pues seguimos sin fuerza, necesitamos volumen, que tampoco es que haya estado mal, veis cómo estos días el volumen ha sido bueno, hoy, de momento, está flojillo, vamos a ver cuando habrá Nueva York qué pasa, ¿vale? Y en base a eso, pues poder trabajar, pero a mí me gustaría, y yo sigo pensando, que yéndonos al semanal, y quitando todo, tanto dibujito, ¿vale? Bueno, pues vemos cómo necesitamos todavía reducir, reducir esa zona, ¿vale? Lo tenemos en este otro esquema que tengo aquí, ¿vale? Y, en semanal, pues, ¿qué necesitamos? Muy sencillo, esta línea de tendencia, aproximadamente, iré a buscarla, junto con, nuestra, zona horizontal, que viene a estar, en torno a los 59 puntos RSI, ¿vale? Ahí, y esa confluencia que hay ahí, esta confluencia que hay ahí, es la que nos está interesando bastante. Esto, que vamos a decirle, en visibilidad, que se vea solo en semanas, este, este otro, igual, en visibilidad, que se vea solamente en semanas, y nuestra línea, aquí, igual, en visibilidad, que se vea solamente, en semanas, en adelante, ¿vale? De tal forma, que ahora pasamos a días, y no nos molesta, ¿por qué? Porque estamos dentro de este canal descendente, y ya hicimos un canal descendente, con el canal horizontal, con una caída, de máximo a mínimo, del 20, ¿vale? nos rompimos a la alza, nos fuimos a la zona, del máximo histórico actual, comenzamos otra zona horizontal, un poquito más grande, con más, con una volatilidad mayor, y, estamos cayendo, ¿qué creo yo que vamos a hacer? Pues, más o menos, un movimiento de este tipo, ¿vale? y aquí, tendremos todavía que caer, entonces, eso, en diario, va a hacer que el R6, se siga relajando, pero el semanal también, y nos pueda llevar, a esa zona de confluencia, ¿vale? Espero que lo entendáis, a ver si luego, os dejaré ahora pegado, el link, a esta gráfica, a la de diario, ¿vale? Os lo dejo pegado, en el vídeo, por otra parte, el total market, ¿vale? Pues aquí lo tenemos, que sigue perdiendo fuelle, sigue perdiendo la zona E2, estamos trasteando con ella, creo que todavía tiene que bajar, un poquito más, la mecha que hubo a 2,96, quizás un poquito más abajo, hasta el 1,93, creo que aquí, bastante margen de caída, no es que sea mucho, ¿vale? Porque estamos hablando, que de donde estamos, más o menos, ¿vale? Estamos hablando de un, 11%, ¿vale? Entonces, bueno, es algo extra, que podría haber en el mercado, por supuesto que sí, por la parte de la dominancia de Bitcoin, sigue en reposo, sigue en una zona lateral, así tontita, hasta apoyarse posiblemente, en la zona de 55, y luego ya veremos, si vuelve a rebotar, por fuerza, por pérdida de valor, por, bueno, de precio, el dólar, bueno, pues ha abierto hoy con gap negativo, a la baja, ahí sigue, y las altcoins, alguien decía, ay, no se están mintiendo, 95.000, pues mira, no, 95.445 está Bitcoin, a tomapóculo, cada uno lo mide como quiere, y ha estado en 11.000, vaya tela, la gente, en vez de tomarse las cosas con humor y con ganas, como pierden, como pierden dinero, porque eso es lo que hace mucha gente, y en vez de ser un poco humildes, y decir, oye, ¿me puedes ayudar en esto? Pues nada, me quejo, lloro, 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 a llorar, a la llorería, como decía Wall Street Wolverine, me parece muy buena frase, una de las mejores que tiene, pues oye, de verdad, dejado de tonterías, tomado la vida con más humor, que esto está para pasárselo bien, y para ganar dinero, si no eres de esos, y te apuntas solamente a amargar a la gente, a criticar a la gente, por lo que tú no eres capaz de hacer, pues chico, creo que tu vida es otra, y aparte que debe de ser muy duro, estar, sea así, pero bueno, dicho esto, seguimos con Tierghost Viberate, que pierde un cubo, o sea, gana, perdón, un 498, bastante bien, que está en una zona histórica, importantísima, recordar, pasó esto, ahora, esta otra que tenemos aquí, se ha apoyado en ella, es una buena, un buen indicador, vale, de salud, en el cual, pues bueno, venir, rebotar otra vez en esta última zona, y estar ya en el camino en el que está, creo que es algo muy muy bueno, vale, VLZ, los Titan Arena, Hitec, 3.23, pues también, dentro de la eterna caída que está llevando, muy lenta, esto yo sé que desespera a mucha gente, ya ha tocado estos máximos que teníamos aquí, lo vemos, vale, ahí, entonces, esa zona, ya ha tocado y parece rebotar, seguramente hará un arquito, volverá por otra, y luego ya se irá hacia arriba, eso es lo que yo creo que va a hacer, a lo mejor me equivoco, Bitcoin Cash, ahí sigue, 3.28, bueno, pues parando en zona, esto no es una línea exacta, pero bueno, importantísimo, la zona por debajo de 500, creo que es una buena zona de compra, evidentemente, cuanto más abajo mejor, esto está claro, eso no hay que ser ningún manitas para saberlo, BNB, muy bien BNB, está muy potente, a ver, fijaros como la zona de 500 es libre de soporte perfectamente, Arbitrum también, 200, nos ha dado una oportunidad de compra brutal, enseguida rebotó mucho, en el momento que rompa la zona de 1.25, ojo, otra vez, con Arbitrum, que más tenemos por aquí, Ape Cake, también que sigue existiendo, DAG 2.22, bien, esta zona es súper importante, ahora le dan una pequeña resistencia, pero a ver si, yo creo que la pasará con bastante fuerza, una vez que la rompa, va a partir la pana, así que bueno, Sushi también está por ahí, Niar, Iota, esto es en cuanto a beneficios, también, AVAX, Edera Hasgraf, son todo oportunidades de compra, o sea, el tema de Edera, estaba claro que en algún momento, esta línea de tendencia, había que romperla, porque estaba tremendo, pero tampoco ha perdido el mínimo anterior, es decir, no hay ningún cierre por debajo de los cierres anteriores, una mecha larga, como tienen todas las altcoins, y pum, enseguida está ahí tonteando, que de aquí se puede venir ese mínimo, sí, pero bueno, sería una buena oportunidad de compra, vuelvo a repetir, que nos puede hacer, mucha gente dice, aquí va a hacer un hombre con la cabeza, y el otro hombro, bueno, el volumen no se corresponde con esa formación, ¿vale? Así que bueno, porque no tenéis solamente que fijar en lo que dice la figura, sino en cómo se desarrollan los volúmenes, de cada hombro, ¿vale? Incluso de cada lado de la cabeza, y de momento, yo no lo veo, yo no lo veo, en fin, en la parte negativa, sí, de una forma muy rápida, muy rápida, muy rápida, porque tampoco es mucho, nada, pues BBPB, Rune, Neo, VR, Lend, Ondo, 468, sigo insistiendo, ¿vale? Cualquier compra en la zona que tengo aquí marcada, entre los 0,69, 8, bueno, 0,70, y los 0,61, creo que es una zona de compra excelente, Ordi, Tia, Polis, contra el USD, que, bueno, Naka, Nakamoto Games, igual, nos está dando zonas de compra espectaculares, Cash, que refresh, que más, también, ahí está, y poco más, ¿vale? En fin, chicos, esta tarde nos vemos, veremos alguna cosita, tenemos clase los alumnos, os recuerdo que tenemos clase, y creo que vamos a invitar a los del VIP, porque hay algo interesante que tenemos que tratar, que tenemos que ver, así que, chicos, chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, vamos a ver qué nos dice Bitcoin, guardar liquidez para estas oportunidades, que llegar llegan siempre, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao.